Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Como mi papito lo fue enseñando a nosotros, nosotros le vamos dando lo que nuestros viejos lo enseñaron. Entonces, agradecido de ellos, de mis hijos, de mis sobrinos y de todos los vecinos que tenemos acá cerca porque siempre los ayudan, siempre están con nosotros. Hacemos un trabajo sano, los consultamos uno al otro, ¿qué te parece? Lo hacemos así, lo hacemos como nos conviene. Que hoy hemos venido a hacer este piño que tenemos acá porque en realidad ya estamos en una edad que necesita descansar un día o dos para volver otra vez a... porque en realidad es un trabajo muy sacrificado. Y lo tenemos que hacer porque si lo dejamos se morirían las ovejas supongo. Lo tenemos que hacer sí o sí porque la lana hoy en día no vale nada, pero lo hacemos igual. Y ellos haber tenido y ochenta y... y casi noventa años, porque te imaginas que... mi mami dice que tenía quince años cuando se juntara. Y ya murió ochenta y pico años, así que... una vida muy larga para ellos. Y bueno, de que nosotros tuvimos conocimiento, jamás lo escuchamos y si yo discutieron no creo porque nunca lo escuchamos y si discutieron seguramente que lo hicieron ocultamente donde nosotros no... que creo que no, porque bueno, si siempre nos enteran por ahí porque una hermana o algo... pero adiós, gracias, nada. Se hagalomático, gracias, nada. La tinta, la tinta, la tinta. ¿Esa para que me la diste? Para que la echara en esa. Para que la volviera mañana. Hola. Un hermoso día, ¿no? ¿Usted pudo ir a la escuela? Sí, sí, mi mami me mandó a la escuela. Bueno, llegué hasta el quinto grado nomás porque después ya no quise ir más. Y como era, había antes que eso no era tanto obligaciones de la escuela. Así que, pero, aprendí a leer, que es lo más necesario, así que... Cuénteme, así yo me lo imagino, cómo era ese día que le preparaban el bolsito, salían de acá, lo llevaban y lo dejaban a la escuela, y usted veía que se volvían y usted se quedaba. Cuénteme, ¿cómo era ya ese día? ¿Cómo se levantaba usted? ¿Ya lo sabía de antemano? Sí, sí. Yo no quería saber nada. No, era algo que... Me ponía a llorar y... Tenía, bueno, a Josefa, Rosa, que siempre nos iban a ver, que éramos los dos, que estábamos más en la escuela, yo y mi hermano Lucho. Así que... Era algo que pasábamos... O sea, estábamos bien en la escuela, pero era la falta de nuestros padres. Y nosotros mirábamos la calle de la escuela, donde nos tenían ahí, mirábamos siempre a una calle larga así, y mirábamos para ver si venían ellos a vernos. Así que no, ahí... O sea, mi papi por ahí no nos iba a ver tan seguido, pero mi hermana Rosa y Josefa sí. Ellas, como ya eran más grandes, trabajaban ellas, así que nos iban a ver, nos sacaban de la escuela. Así que nos tenían un día, dos días, paseando ahí en el Nibuí. Así que eso era cuando nosotros íbamos a la escuela. Y las mimaban las hermanas. Sí, sí. Y hasta ahora mismo. Nos miman porque somos las más chicas, así que siempre hemos sido queridas las hermanas. Así que... Cómo hemos sido con nuestros padres, porque nuestros viejos se nos fueron, y bueno, y seguimos juntas, hasta que, bueno, Dios diga. Y la tarea se divide cada uno por sus señales, de cada uno tiene su marca, su señal de los animales. Entonces, por ejemplo, cada uno tiene su lana aparte, sus animales están todos juntos, pero cuando volteamos para esquilar, empezamos por la de mi hermano, pues bueno, siempre lo vamos respetando los mayores. Exacto, en orejas. Y caravana, que ahora exige mucho la caravana, así que con la caravana distintos colores, amarilla, roja, celeste. Mi hijo compraron, cuando mi papito les dio la herencia, le compraron a dos hermanas, que ellas son las que viven allá en los puestos, que ellos te intrigan. Así que ellos... Ahí iniciamos el trámite, le dijeron que sí, que la caravana era permitida para las ovejas, para las chivas, pero como nosotros vendimos chivas, así que nos hemos quedado con este piño. A pesar de todo, nosotros más vale, no queríamos irnos a la escuela, porque teníamos nuestro padre y nuestro hogar, que era lo más bello que tenían. Así que... Pero teníamos que ir a la escuela. Pasaba este señor, Don Lázaro, por ejemplo, él pasaba por la escuela a ver qué nos hacía falta. Nos dejaba zapatillas o le pedíamos algún cuaderno o algo. Después él venía por los puestos, te dejé esto, esto, tanto a tu hija o a tu hijo. Así que... ¿Y de acá qué se llevaba? Y de acá él... Siempre le pagaban con animalitos, con, ya te digo, la lana, los cueros, siempre había algo para... La cerda, el caballo. Del caballo, Sí, todo eso tenía valor. Sí, sino que ahora no, no vale nada. Acá del puesto no... Los cueros hay que tirarlos, la cerda, la lana... Prácticamente el año pasado quedó ahí, vos fijate que... Alrededor ahí del corral. No sé, después ha venido un señor, se la llevaba, bueno, pero... Así que... ¿Cómo era volver cuando sus padres la buscaban? Qué alegría. Transmitame ese sentimiento. Esa alegría, cuando llegaban ellos a buscarnos, o cuando llegaba Don Lázaro a dejarnos, era una alegría para ellos y para nosotros. abrazos, besos, llorar de alegría porque... era algo hermoso cuando volvíamos a nuestra casita. Mi mamita hacía ristro. ¿Cómo es eso? Eh... y lava la lana. Sí. Y ella tenía un telar y en el telar ese hacía ristro para las monturas, para las camas. ¿Qué es lo que es el cistro? Es un frazada, tejida. Ah... Pone unos palos Sí. Y hace una tela con el hilo Sí. Y después se va tejiendo, sí. Se va tejiendo, se va haciendo... lo va pasando una hebra que le llaman la trama Sí. Y con una pala que es una tabla se va pegando así, entonces eso se va haciendo la tela, el tejido. y quedan hermosos. Por ahí le encargaban y ella vendía esas cositas porque a ella le gustaba mucho y la... El ratito que tenía libre ella lo hacía. Sí, no es... Siempre había un... Nosotros todas, de muy chicas, ella nos enseñó que una hacía la limpieza, que la otra le ayudaba a lavar, que planchar, todas esas cosas así. Sí que tenía ella mucha ayuda porque todas. Y ella nos remendaba y nos enseñaba a remendar sí que cada una y nos hicimos más grandes cada una se remendaba su ropita para dar trabajo acá en la casa. Sí, somos todos. Somos todos buenos, sí. Salvo los críos, que vienen de atrás, que bueno, pero no, le ponen muchas ganas. Que es lo más lindo, que eso, para nosotros, eh... Los ponemos contentos porque ellos... Y yo creo que día a día van a ir aprendiendo más porque yo también, yo pasé por lo que ellos pasan y nada más que ellos empezaron hace poco ya de grande, eh. Y yo, con mi papito, porque yo creo que fue uno de los más regalones, no quiero despreciar a nadie de mis hermanos, pero yo fui muy pegote a él. Entonces cuando, de siete, ocho años, yo salí de la escuela y me iba con él a la esquila. Eh... De una manera o de otra, yo lo... me fui haciendo maña y bueno. Yo con mi hermano, en una juventud, esquilábamos hasta cien, ciento dos, ciento cinco, entre los dos. Eh... esquilábamos nosotros nomás, así que... Se vende, pero ¿sabe qué? Hoy yo fui a la barraca donde veníme y me dijo los muchachos ahí, que son la única barraca que tenemos, que no sé si tenían y la compraban. Pero es un sacrificio tan grande, porque no sé por qué, esta zona no, no, no. Cuando antes, yo me acuerdo, envía de mis padres, lo que era el cuero, el cuero de chiva, la lana, bueno, todas esas cosas, las encargaban y... y... mi papito se comprometía con ellos y cargaban acá mil quinientos, dos mil kilos de lana, tanto cantidad de cuero de las dos clases y... y hoy la hemos llevado, nosotros llevamos unos cueros, treinta cueros que carneamos unos corderos para la fiesta y los pagamos cien pesos el cuero, que bueno, una bolsa de rebasillo lo alcanzó, porque... no sé por qué, estamos tan tan... o sea, que parece que cada día el campo... se va terminando, pues yo creo que se va a terminar, todo este, sería una lástima, nosotros no lo queremos terminar, pero... supóngase que ahora, nosotros aprovechamos y la llevamos, bueno, si te dan, no sé, que te van a dar ahora, porque... que te van a dar. ... que te van a dar, que te van a dar. Acá era la vida de nosotros, la vida de nosotros. Por eso la conservamos, queremos arreglarla, la queremos tener más ordenadita porque nos gusta venir. Y por ahí vienen mis hermanos, cuando no venimos nosotros vienen mis hermanos, mis sobrinos. Y bueno, es lo que nos dejó los viejitos. Así que todos los años, después de que hacen la parta, nos juntamos a hacer la esquila. Así que también venimos todas, las que podamos venir más, venimos a ayudar. Siempre lo dijimos entre nosotros y se lo hemos dicho a los hijos. Esto, hay un hijo mío que se fue ayer, el Zicardito. Él viene acá y es el chocho. Como mi hijo que maneja la maquinita, que la ha comprado él con su sacrificio. Siempre queremos ir llevando algo más de lo que, porque claro, vamos cambiando cada vez cosas que uno las pudiera hacer. Estamos con un proyecto ahora de poner una pantalla, una pantalla sola para tener agua para los animales. Porque en realidad hoy tenemos poca agua allá acá. Pero bueno, a veces hacemos otro sacrificio de escarbar, sacar agua por ahí. Los dan una máquina cada tanto, los presta una máquina a vialidad. Y así vamos resucitando con el agua, porque, o sea, no es mucho tiempo nosotros que lo escasez el agua. Pero siempre tenemos problemas en estos últimos meses. Así que esperemos que lo salga bien y podamos comprar esa pantalla. Llega la segunda edición de la Expo Alfalfa. 16 y 17 de marzo, en el establecimiento rural Don Hugo, ruta 8, kilómetro 718, Villa Mercedes. Un evento para continuar con el desarrollo de todos los productores y seguir consolidando la provincia como gran exportador de heno de alfalfa en el mundo. Conferencias con disertantes de amplia trayectoria, innovación y tecnología en el manejo del cultivo, dinámicas a campo, espacios para compartir conocimiento y experiencias adquiridas. Segunda edición de la Expo Alfalfa. 16 y 17 de marzo. De la Cuenca del Morro al mundo. Mirá el cronograma ingresando a sanluislogistica.com. Organiza AgroSalsa PEM. A lo primero cuando ya no estaba la mami nos costaba venir. Porque bueno, no faltaba. Ya después cuando falleció mi papi también llegábamos y ¿qué hacíamos? Llorar. Después falleció mi marido. Ya fue algo. Mi vida cambió totalmente. Tengo dos hijos hermosos, cuatro nietos, que son mi vida, pero vivo siempre a la mitad. Si es un cumpleaños, si es una cosa, sí, venimos, nos juntamos, pero no lo disfruto como lo tendría que disfrutar. Creo que heredamos de esos recuerdos que mi papito los dejó, mi mamita. A pesar de todo, mi papi no sabía mucho nada casi de leer y mi mamita también, pero a Dios gracias a ellos los dieron todos los estudios que nosotros tenemos. A la escuelita Nihüil fuimos a entrenados ahí. De acá él sí iba de a caballo a verlos. Cada 15 días se hacía ese viaje. Y de acá a Nihüil tenemos 48 kilómetros, yo los decía de a caballo, ir, venir, ir y venir. Por eso yo digo que mi padre, que seguramente en este momento lo debe estar aplaudiéndolo seguro, porque yo creo que nunca le van a pagar, pero sí que lo acompañamos hasta el último momento de su vida, igual que mi mamita, así que muy agresivo. Nosotros vivíamos acá y cualquier cosa íbamos a Nihüil, a traer mercadería o por si nos enfermábamos, pero siempre hemos vivido acá. Hasta, ya le digo, ir a la escuela, salir de la escuela, seguir acá. Hasta mi papá una vez tuvo un accidente en el caballo, se quebró el pie tibia y peronés. Lo llevaron a Nihüil, de Nihüil lo trasladaron a San Rafael. Y bueno, ahí ya con mi hermana José ya nos quedamos a trabajar en casa de familia para cuidarlo a él. Íbamos, trabajábamos en casa de familia, a la hora de ir a darle la comida, de ir a higienizarlo, nos íbamos al hospital. Después salió de los tres meses que estuvo internado porque lo operaron, después lo volvieron a quebrar porque estaba mal. Y bueno, ya nos quedamos, nos quedamos a trabajar y íbamos, veníamos, íbamos, veníamos. ¿Qué edad tenías usted? Yo cumplí los 15 años allá, en San Rafael. Y después ya nos quedamos, después ya pusimos de novio, ya, después ya nos casamos. Yo me casé a los 30 años, grande. Tuve mi primer hijito a los 31, después el otro, se llevan tres años cada uno, tengo dos varones. Y afila mi hermano mayor Mario y Lucho Luis Alberto, son dos hermanos también. Están cancheros para afilar. Sí, son muy buenos, muy buenos. Como mi papito, mi papito, él era el oficio de él acá, en toda la zona, lo buscaba a todo el mundo, afilar tijeras. Así que ellos, a Dios gracias, han salido muy, muy parecido a él, que es chocho la vida, pues si no tendríamos que buscar a alguien que lo afilara la tijera, pero ellos dijeron no, nosotros vamos a seguir al papi para que el día de mañana no tengamos que pasar por esas cosas y andar buscando a alguien que lo afile. Tenemos dos marcas distintas, una marca Corona, que es la que existió siempre acá en toda la zona, y la 125, que son tijeras que son apropiadas para esta zona. Y se afila, no como el cuchillo, sino paradita para que tenga un filo diagonal así. No como el cuchillo, porque el cuchillo que usted afila, extendido, la tijera va media paradita. Y afilándola bien, como afilan ellos, mis hermanos, 10, 12 animales, según que no tenga la tierra, porque acá es muy raro el animal que tenga tierra, así que ahí estamos entre 8, 10, 12 ovejas por afilado. Les explico, la zona es barea porque nosotros, esto es todo ciénaga, por ejemplo tenemos unos vecinos allá, a la orilla del cero de aquellos, que son todos campos secos y muchos zanjones, entonces los animales se meten ahí, juntan la tierra, que es imposible de... A ver, nosotros esquilamos capaz que 4 o 5 ovejas de estas y ellos van por una recién, por la tierra. Les digo por el tiempo de afilar la tijera de vuelta, porque yo iba a esquilar antes con ellos ahí y más de 3, 4 ovejas no le duró la tijera, entonces esa es la diferencia que nosotros tenemos acá. Por la ciénaga, porque no hay tierra. Ahí hay unas que se meten a los cerros, hay perros muy raros, de 300 capaz que 5 o 6 le salen así con un poco de tierra. Hemos esquilado, estamos terminando ahora y son más o menos 500, a la cuenta que tenemos porque cada uno va anotando su oveja y van a ser 500, 500 y poquita, pero pónenle 500 neta, que lo hemos hecho de ayer a las 7 de la mañana hasta esta hora, que no sé qué hora es, pero bueno, más o menos un día y medio, que nos queda otro piño, que deben ser unas 700, es un piño más grande. Que también lo hacemos rápido, pues lo juntamos todos y los vamos llevando y a Dios gracias lo hacemos rápido, porque hoy con la maquinita mi hijo lo ha ayudado a un montón, así que estamos contentos, estamos felices. Yo la pongo en el lugar de su mamá ahora, ¿usted conoce, hijo? No, mi amor. Sin las comodidades que tiene la ciudad. Ya estaría en el manicomio, porque no, por eso te digo que la crianza que nosotros tuvimos y cómo los criaron ellos, luz no teníamos, hacía mi mamá una, agarraba un pedacito de tela, trapo que le llamaban ellos, le ponía grasa de la chiva o del cordero que carneaban, lo ponía bien así, y así ahí, y prendía eso y con eso los alumbramos. Hasta que ya empezamos a ser mayores nosotros, que salimos a trabajar, que les compramos heladera, les pusimos la plancha a gas, les trajimos sol de noche, lámparas de esas que por ahí todavía están, y así, yendo a cambiarle las habitaciones, empezar a, bueno, lo que ve. Mi papi, mi papi, mi papi, y salía él temprano, eran las 4, las 5 de la mañana, él se iba a ver sus ovejas, que son estas ovejas, él días por medio se iba a ver sus ovejas, él vivía en el campo mirando las ovejas, como yo le digo a mis hermanos, ¿sabe por qué tenemos nosotros ovejas? Por mi viejo, y por Dios le digo que nos está cuidando, le digo... ¿Y acá qué peligros hay para las ovejas? Y por ahí viste, qué sé yo, la gente que anda por ahí, que a algunos viste que les gusta lo ajeno, así que... Y el puma, y sí, el zorro también. Y jugábamos a hacer corralitos con huesos, mis hermanos hacían, con las cajitas de sardinas, camioncitos, ya cargábamos la leña, todas esas cositas así, hacíamos. Contábamos huesos, esas eran las chivas, esos eran los chivitos y así, que sí éramos felices. Y ahora sufrimos porque yo a veces no lo tengo, yo soy jubilada, pero no me alcanza a veces para los nietos, que ellos vieron que ahora todo no les va a ir a regalar un montón de huesos. A los que les puedo comprar, les compro, a los que no, los guardo para el otro mes y ya. Algo siempre les doy a mis niños. Pero es muy distinta la vida de antes a ahora. Yo a mis padres siempre los sueño, pero yo los sueño bien, vivos, no me hablan, pero yo los sueño. Y qué sé yo, no sé, de haberle cumplido, nosotros se enfermó, la llevamos, la atendíamos como una reina bonita porque ella ya después no pudo caminar, le dio el Parkinson, de todo. Eran muy compañeros con mi papá, muy compañeros. Llega la segunda edición de la Expo Alfalfa. 16 y 17 de marzo, en el establecimiento rural Don Hugo, ruta 8, kilómetro 718, Villa Mercedes. Un evento para continuar con el desarrollo de todos los productores y seguir consolidando la provincia como gran exportador de heno de alfalfa en el mundo. Conferencias con disertantes de amplia trayectoria, innovación y tecnología en el manejo del cultivo, dinámicas a campo, espacios para compartir conocimiento y experiencias adquiridas. Segunda edición de la Expo Alfalfa, 16 y 17 de marzo. De la Cuenca del Morro al mundo. Mirá el cronograma ingresando a sanluislogistica.com. Organiza Agro Salsa PEM. Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Estancias y Tradiciones.